Buapisimo, si, si, si Literalmente como si fuera, opa, mira esto Mira, mira que chulo Uh, mamá, vale, pues vienen todos por aquí Vale, eh, gente, lo he dicho Uy, ya, corre, corre, amigo Lo he dicho, es literalmente una mezcla de pulse Y IQ, vale, mira, es que todo esto que es chulo, la verdad Le he dicho que vamos a jugar un par de ronditas Vale, vamos a jugar dos rondas con cada Como, como muerto, no, he visto, la verdad Ay, no he puesto la skill card, vale De hecho, hemos dicho que vamos a jugar dos operadores O mejor dicho, dos rondas con cada operador, la verdad es que Al no conocer el mapa es la primera vez que lo toco No tengo ni idea de por donde viene, la verdad, pero bueno Vamos a ver que podemos hacer por aquí Vale, está la buena ¿Se ha perdido todo el reanimado? No, no puede porque no tenemos Oh, que pena Vale, pues oye, la primera ronda la verdad es que una maravilla Estaba por aquí hablando y comentando y tal y no me he dado cuenta De por si ya llegaba un poco tarde porque Estaba preparando todo, pero bueno, igualmente Una rotita, no hay problema Y lo dicho, este operador Bueno, ya habréis visto el así es Solis, vale, o Solis De hecho, gente, como tal, el operador debería llamarse Solis, no sé, pero bueno Vamos a ir igualmente a la siguiente ronda Vamos a ir a cualquier otra posición Y en este caso, como ya he hecho la presentación Vamos al lío Lo dicho, gente Es la primera vez que voy a jugar este Vamos a ir al otro lado Vamos a ir al otro lado Vamos a ponerle ya cositas por aquí Una skin diferente Vamos a ponerle la amarilla Vamos a ponerle la máquina amarilla Y aquí, vale, también tenemos la P90 La SMG11 La verdad es que es una maravilla esta primera ronda Y vale Ahora sí que sí Vale, vamos a estar un poco atentos Lo dicho, no he tocado absolutamente nada este mapa La primera vez que lo juego No tengo ni idea Y mientras que estaba explicando y tal Vale Ni fucking idea de todo esto Vale, aquí tenemos una puerta Pero bueno Para todos aquellos que digan Carmelo, pero este operador va a ser una mierda No va a servir para nada Amigos, tened una cosa en cuenta Este operador Es Una mezcla de pulse Y de IQ Solo que en lugar de ver A la gente En este caso Como puede ser Pulse Ve Los dispositivos Imaginaros que yo En este caso soy romer Que es lo que va a ser este operador Prácticamente un romer Y quiero Quiero pillar a la gente Por la espalda ¿Qué es lo que está haciendo siempre la gente Cuando está Pues atacando? Está droneando Podemos pillar a la gente Por la espalda Así que venga Vamos a hacer todo esto Tengo que decir que Bueno La habilidad como tal es infinita ¿Vale? Tiene un tiempo de recarga Vamos a poner esto por aquí A ver si vemos algo Tiene un alcance Creo que eran de unos 15 metros Si no recuerdo mal ¿Vale? Con esto podemos ir buscando drones Y todo esto Vale Mientras que estamos con esto podemos Como veis tiene el tiempo de recarga Justamente arriba Vamos a ponerlo en un lugar seguro Creo que va a ser aquí Voy a cerrar justamente En esta posición Voy a quedarme aquí puesto ¿Vale? Aquí he parado Podría jugar por fuera Pero bueno Estamos jugando No lo he dicho Estamos jugando Como estáis viendo Ahí lo tenemos Contra Roby Evite Bikini Coconultura Rasco Contra todos ellos ¿Vale? Vale A ver Es que podemos ver justamente por aquí Está chulo el operador Pero bueno Como las reglas son No salir mucho a romear y tal Vamos a intentar hacer justamente eso ¿Vale? Una P90 Un dos Vale Voy a decir tecnología Ahí va Vale Vamos a ir marcando un poquito Todas las cosas Para que lo vaya viendo también Todo el mundo Lo suyo para esto A ver Yo creo que este personaje Está hecho por ir para el Romeo La verdad Así que como está hecho Vale Yo voy a quedarme aquí en punto No me voy a quedarme Total Tengo que entrar Yo hice aquí entre medias de los dos Vale Esta va a ser Vale Esta va a ser mi sitio Perfecto De hecho Desde aquí viviendo Aquí no hay nada Debería estar para arriba Vale Tiene un alcance Como ya he dicho De 15 metros ¿Vale? Eso sí Como no hay cobros con mapa No sé si esto es rápido O no es rápido Voy a ir aguantando un poquito Mientras Vale Allí de momento no van a venir Véanme con palota Está para aquí cerca Uy va Ah que tengo la SMG Te digo ¿Por qué tengo la SMG? Ahora sí coño Vale 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo he dicho Vete a utilizar al máximo posible Uy va Este sitio Qué perro Tengo que darme aquí A hacer la perindola A hacer la guerra Uff No sé si hago yo creo ¿No gente? A ver Lo bueno es que desde aquí Puedo ver absolutamente todo No puedo verme demasiado Pero bueno Un minutito Vale Voy a tirar justamente aquí Mira Mira que chulo esto Qué guapo el escaneo Además esto lo ven todos mis compañeros ¿Vale? Van a tocar ya esta puerta Voy a hacer esta guarindonga Gente Voy a hacerla Voy a hacerla Vale Está como veis Recargando habilidad Vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a hacerla Tres guaras Las otras Alguien va plantando No Es un bolillo We're planting Ok Vale No problemo Clutch Uno para dos Hostia Las balas Corren Huyenle Vale Otro más por aquí ¿Dónde estás? Vamos a hacerla Amigos Ahora sí No quiere morirse Morite Vámonos Corre Corre Tenemos tiempo Vale amigos Igualmente A ver Aunque haya sido en solo dos ronditas Tal y cual Vale Yo pensé que ya se había muerto la Zofía Pero parece que no La verdad Tiene más vida que un Zopenco Este operador como tal Está hecho por ir para el Romeo O eso creo yo ¿Vale? Es lo primero que pensé en su momento ¿Qué ocurre? Cuando Estamos jugando En este caso Los creadores de contenido Solemos hacerlo de una manera Vale Exacto Vamos a cogerlo Pablo ahora Vale Vamos al siguiente esto Vale Bien de hecho Con un arrajo de pico ¿Vale? Lo vamos a Un pulsamos Vamos a jugar un pulsamos Algo así diferente Como ya comentando Cuando solemos jugar Los creadores de contenido Lo que hacemos es Poner unas reglas ¿Vale? Una de esas reglas por ejemplo Es no romear Porque lo dicho Lo suyo es probar Los operadores No todos aquí juegan Todos los días ¿Vale? Como por ejemplo Otra vez en el mismo sitio Sí Que pena Entonces lo que hacemos En este caso Aunque este operador Está hecho Creo que para romear Pues no lo vamos a hacer así ¿Vale? Igualmente Vamos a poder utilizar Vamos a poder ver La utilidad del personaje Mucho mejor Cuando podamos salir fuera Pero en este caso No lo hacemos Al igual que operadores Que son perfectos Para hacer run out Como por ejemplo Oryx Que está hecho Bueno Está también muy bien Para el tema De seguirse fuera Y disparar A los que están Haciendo Rapper Y tal y cual Porque pueden hacer El run out Con su Con su Con su Con su Más del mismo ¿Vale? Vale Pero esto sí El palo va a jugar Dos rondas con él Igual que he hecho yo Aunque la primera Como ha pillado un poco De imprevisto La verdad Pero esto Qué guapo El mapa Ya jugaremos Otra partida ¿Vale? O incluso No Como vamos a jugar Bastantes rondas Vamos a hacer Cinco rondas En ataque Por esto En la siguiente ronda Vamos a ver Cómo el fuego amigo Ha desaparecido ¿Vale? El fuego amigo En la fase de preparación Desaparece ¿Vale? Qué chulo todo esto Me parece muy bonito El mapa Está la planta baja Claro que no lo he visto nunca Vale Vale No sé Qué coño me distrepa Pero voy a decir Que sí Para que me haga Un algo Vale Vamos a ver Por aquí Cositas Vamos a jugar El yoyo Qué guapo El operador ¿Vale? Qué guapo Tío Hasta arriba Baja Ya en el second floor Pompin Pablo Arriba Three guys Ey Mira cómo ha estado Qué chulo Como siete estampas Aquellos A ver Qué guay Tío Tío Estamos pisos El personaje Ves el personaje Oh Vende qué guapo Está muy guapo Mírame un momento Pablo Mírame un momento Ven y potabilidad Está muy guapo Sí, sí, sí ¿Pontabilidad? Oh Bapísimo Sí, sí, sí Vale Lo he dicho Hemos estado por aquí Eh ¿Por qué se podría ir A algún lado? Vale Están por aquí Vale Lo he dicho Como vamos a estar también jugando Con este operator Mejor dicho Pablo va a poder estar jugando con él Ahora Durante dos ronditas Madre mía Hostias 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 Oh Estaban todos dentro Madre de señor Vamos Vamos Vale Vamos Muy bien Muy bien Esa es Oh Vamos You can do it Puedes hacerlo Toma Se lo hace Se lo hace Se lo hace Tiene toda la información posible para hacerlo Oh 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 Qué pena Vale Muy bien Igualmente Pues yo Vaya guantazo Le he pegado al Bikini Boris Baby Oh Qué cabrona Estamos jugando en el mando ¿Verdad? Si estás jugando en el mando Joder Como se nota Vale Va a cogerlo nuevamente Me gustaría que Pablo pudiera Si por favor vamos a otra Vale Ahí estamos a otra Me gustaría que pudiese matar con otro operador De hecho Un buen combo que se podría hacer con ese operador Esto lo he dicho Es la primera vez que juego con el operador La primera vez que lo probamos Vamos a poner un pulse mismo Un buen combo con él Uf A ver Yo creo En verdad no lo sé Pulse Para ver a gente y tal y cual No lo sé La verdad Mira esta que está Qué chula gente Aquí tenemos a Lesion Y a Kali Luego han hecho una copia Vale Lesion y Kali Me hubiera gustado Que hubieran sido todos los operadores En el Haven Y creo que no es así La verdad Tampoco he investigado mucho más por aquí Pero vamos a ir dando vueltas Mientras por el mapa Vale A ver si veo un poquito Verde Nuevo contenido Lo destruyo ¿Qué significa esto? ¿Por qué señalas a dos partes del mapa? Estados Unidos Y esa parte que no es Estados Unidos Kappa Alias Spoiler Digo Puff Un estadounidense ¿Qué es eso que no es Estados Unidos? Bueno Alberto No hay música ¿Qué pasa? Me han quitado aquí esto Ay mierda Perdón gente Lo iba a decir antes No hay fase de No hay fuego aliado En la fase de preparación ¿Vale? Lo voy a decir ¿Dónde está Pablo? Venga ¿Dónde coño se sube? Vale Bien Pablo Está bien Vámonos Ahí Ese se le gusta Ahí que va Dejame el operador Camino Vale Esto se sube ¿Quién es? Coming Coming with you Coming with you Vale Se ve caro Se ven todos al rojo Porque tengo el tope todo rojo Vale Es que se pasa amigo Hostia Es que os he tomado Tío No se ha visto nada ¿Qué cojones? Ay no hay puta El bikini El que ha hecho la partida Tío Así se ve un poquito Todo ¿Sabes? Pero bueno NT Vale Llevamos Tres La cuarta ronda De defensa Cuarta ronda de defensa Sí Vamos a ver las cámaras Hostia Es que pedazo de cámara Más grande ¿No? Vamos a carcela Toma Oh Qué bonito Esta cámara Está mola Hostia Os voy a hacer Las cámaritas ¿Cómo vamos de ping? Vale Hay mucha Tampoco F en los servidores De hecho En el día Que estamos jugando En O sea En el día Los servidores de R Se han ido muy muy mal Han cambiado Todas cosas Qué buena Voy a acompañar Todo el rato A ese operador O a ese jugador Que vaya con Vamos a cocinar Vamos a cocinar A aquel que vaya con Solis Es que claro Yo creo que el mejor es pulse ¿No gente? Para que Igualmente dejadme en los comentarios Casi la lío Vale Vamos a ir con el Con la alabay Alabay Pero todo Han puesto muchísimas rondas De hecho lo estoy viendo por aquí Rondas infinitas Creo que son 30 rondas ¿Vale? Así que no sé si las jugaremos todas Igual hacemos un gameplay aquí De una media horita Pero Y bueno La verdad ¿Dónde hemos ido? ¿Esto qué cojones es? ¿Por qué me aparecen todas las habitaciones iguales? Ah vale Porque hemos ido otra vez La última La de arriba ¡Qué pesados! Madre señor Otra vez aquí A ver Qué guapo Mira cómo está Fuego aliado Fuego aliado Pablo No hay fuego aliado Lo ha dicho Esto Vale Esto va a estar en el juego oficial como tal No habrá fuego aliado En la fase de preparación Luego es así ¿Vale? Así que luego No lo hagáis Vale Vamos a despertar aquí Vamos a ver qué luces A ver Es una luz roja Porque yo le he puesto en este Accesibilidad Aquí Color del equipo Vale Azul y rojo los demás Vale Ahí lo tenemos Vale Deja de verlo Deja de verlo Vale Voy a poner justamente este aquí Se ha quitado Vale Puedo ponerlo aquí Si puedo Pues como un titán Vale Vale Ya hemos visto el nuevo operador y todo eso Lo he dicho Hay que entender que los demás también quieren probar las nuevas cosas Así que entender también que los demás pues Eh Quieren coger el nuevo operador ¿Vale? Simplemente eso Vale Van a estar aquí Vale Buenas a famis Oh Oh Uy Qué pena Joder Las killcam Tío Qué manía con quitar las killcam Es que las killcam Se quita O sea Se quita solo porque no están puestas Se han tirado por trampilla ¿Vale? Una trampilla que hay Vamos Pablo En verdad Pablo tiene una muy buena posición Pero no tengo Ni idea de dónde está Claro Tampoco está la trampilla No tengo ni idea Y Pablo igual Tú Vale Miramos cositas Nada Nada Qué pena Vamos Pablo Acaba con ellos Oh Tío Esa trampilla era cojonuda De hecho Me he cargado a uno No sé quién era Ahí Vite Creo que era Vamos Leo Vale Cambiamos de bando Personajes Conters para él Un Ico Amigos Vamos a coger un Ico No este no No este no Ahí está Vamos a coger un Ico Vamos a coger Pues esta Está muy bien de hecho Hombre te dejadme en los comentarios Qué os parece ¿Vale? Y aparte del qué os parece También Esto por aquí Gracias También el tema de Preguntas para el desmontando mitos ¿Vale? Vamos a hacerlo Y por cierto Algo que no he dicho aún Es que aparte de que deis like a todos los vídeos del día Y que obviamente os suscribáis Si aún no lo estáis O por cualquier motivo No estáis suscritos Volvéis a suscribiros y tal Amigos Den ahí una buena interacción ¿Vale? Porque ya sabéis cómo está YouTube últimamente Con el tema del algoritmo Que si pues eso Si no habéis pasado por aquí en un tiempo Que de hecho pues lo he notado Las visitas Y los likes Y los comentarios Que siempre os leo Se nota bastante ¿Vale? Gracias Vale Así que por favor Dale un buen like ¿Vale? Solamente por traer aquí el nuevo contenido Que siempre somos los primeros Prácticamente en traer todo el contenido En traer todo en detalle De todo el contenido que se trae ¿Vale? Porque si no Al final lo que pasará ¿No? Que de bueno Pues no traigo más cosas Porque Amigo Pues para qué No me renta ¿Vale? Pero bueno A mí me encanta el contenido de R6 Me encanta el R6 Y seguiremos teniéndolo Hasta el fin de nuestros días O hasta el fin de R6 Que será también lo más probable Eso será lo más probable Que saca venta de R6 Que yo Eh ¿Qué hace yo? Valkiria Valkiria A ver Eh He visto ya algo ¿Eh? Este es el nuevo operador Mira ¿Esa es? No es una electrogarra ¡Electrogarra Ertila! Oye Creo que hubiese visto algo ¿Eh? Creo que era ese Vamos a verlo Vamos a avistarlo ¿Vale? Vamos a Hacer todo esto por aquí Más cámaras Vale Vamos a meter nosotros por aquí amigos Vale No vamos a darle de primeras ¿Vale? Que es primero detectar el operador ¿Es ese? ¿Es una cámara no? ¿Qué coño es eso? Otra cámara Una cámara de Valkiria ¿Vale? Vale ¿Esto qué es? Un melusi Vale Nosotros vamos a ir detectando cositas Otro melusi Amigo no te preocupes Vale Vale Vamos a ir Una camarita por aquí Nos ponemos aquí Por si hay C4 Foso o tal Una cámara Esto que ¿Dónde está? ¡Eh! La acabo de ver La acabo de ver La acabo de ver Se la acaba de quitar Se la acaba de quitar Ahí está Oh, un pulso Vale Viene a por nosotros Vale 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 Vamos a estar viendo un poquito todo eso No lo vemos Vale Esto es una escalera Vale Vale Vamos a esperar a que ellos empiecen a meter un poquito de presión Hostias No la escucho Pensé que estaba muerto ya ¡Ay, Dios mío! Una vida ¡Uf! Pensaba que la mataba, ¿eh? Esa es, vale, muerta Muy buena ¿Cuál es? Muy buena Vale, vamos a ver Claro, es que aquí tampoco hay mucho Por favor, utilizad o intentad jugar operadores que interactúen con Solis Y no con Black Y no Black En su momento ya tuvimos una pequeña disputa Que de hecho, bueno, se hizo pública porque una de las personas se enfadó Y luego me hizo un vídeo ahí criticándome y tal Y luego dije, chicos, es que hacéis unas cosas que... Es como si ahora mismo, ¿vale? Imaginaros que nosotros, gente Menaros que yo ahora mismo me cojo un Bleach Y nada más que hago rusear, rusear Amigos, tenemos que ir un poquito a jugar con el contenido nuevo, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí ganar las rondas? Pregunto, ¿para qué? En fin Pues igual aquí, ¿vale? También tiene toda la razón del mundo Eh, a mí sí que me pone el operador ¿Y por qué a él no? Vale, eh... ¿Por qué pone IQ? ¿Y a él Black? No sé muy por qué Es el operador que me va a coger si no utilizo nada Voy a probar, ¿vale? Eh... No, no voy a probar Paso de probar No quiero probarlo Vale Gente, 20 minutos ya hemos estado grabando Madre mía, cómo se pasa el tiempo Madre del señor Vale, pues como... Gente, como es una partida Lo he dicho, aquí esta partida vamos a hacerla muy grande Eh... Es que claro, tenéis en cuenta Son... 3 con los 5 Eh... 10 15 20 Vale, son 20 rondas Son 20 rondas Ya hemos actualmente 6 Esta es la séptima Aquí no se juega como... Bueno, para la gente lo sepa No se juega para ganar y tal ¿Vale? Se juega simplemente para probar el contenido Para ver nuevos modos Nuevas cositas Pequeños trucos ¿Vale? Pequeños truquitos Pero todo Qué bonito es Creo que alguien en los comentarios comentó que era Colombia ¡Uy! Qué bonito, tío Mira Toma por culo Ya lo miro Oye, por Dios Creo que comentó que era Colombia Y a ver Por la vegetación y tal Que hay todo tan bonito Tan verde y tal Joder, pues podría ser perfectamente Aunque no sé si lo van a decir Porque creo que es como una zona muy... Uf... Como muy... ¿Cómo decirlo? Es secreta ¿Vale? Bueno, pero la zona es preciosa, eh, tío Te lo digo Uf, la zona es preciosa, tío Muy bonita Muy, muy bonita Uf, qué guay, tío Me gusta, me ha gustado Me ha gustado mucho El mapa por fuera es muy guay Por dentro, bueno Pues ahí está, la verdad Perfecto, gente Otra cosita Eh, con este operador también O sea, con este operador Con el nuevo operador Vas a saber dónde... Dónde está abriendo para hacer el banditrick Ahí todas esas cositas Vale, tenemos allí Eh, dale un segundillo Lo que pasa es que no se pone nunca con el operador Que a ver que... ¿Esa es? No, eh, ¿es ese? Es ese, es ese No, joder, está muy lejos, coño Ese Ah, mira, me lo pone ahí No me deja marcado Pero sí, me lo pone ahí Sí, 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 sí Vale, vamos a entrar yo creo, ¿no? Vamos a entrar Vamos a hacer huevones o leones Vamos a entrar, ¿no? El palo se ha ido ya, ¿no? Vamos a ver si ha ido Vámonos Vámonos de aquí Vámonos por otro lado Venga, vamos con el pelota Me he metido un poquito eso Uno por aquí Otro por aquí, güey ¡Pero esto! Cosita aparte Secreto Nuevo sonido de cuchillo, ¿vale? ¡Otro lex por eso! Venga, polete ¿Estoy detrás de tu pelotas? Estoy detrás de tuyo Vale, entramos ¡Pero esto! Nuevo detalle Ahora si el pelotador de sedas lo pierde Se siguen viendo las bombas, ¿vale? Tía, cómo se ve todo el rajo, ¿no? Vámonos Mujeres de bombas Están arriba las bombas Un minutito Es guamaya Ahí no voy a poder hacer demasiado No, igual si se pone con alguna cámara No creo que se pone con alguna cámara Vámonos ¿Dónde coño se entra por aquí, tío? Tonto, bola dando vuelta al mapa ¿Dónde está el puto mapa, tío? Eso para abajo ¡Ay, que no me sé el mapa! Aquí está la jalera Vale Dando, vamos, vamos, vamos Pues te planto Pumpa, simpa, pumpa Vale Lo he dicho Voy a intentar decir todas las cosas Que me acuerdes, ¿vale? Y que han puesto Tal y cual Pero tened en cuenta Que claro, estoy jugando Y la vez que estoy mostrando Y la vez que estoy disfrutando De algo nuevo ¿Vale? Porque, joder Todo esto para mí Os lo juro Es la primera partida que hago O sea, otras veces Nos metemos así Bueno, también es cierto Nos metimos una vez, ¿vale? A ver un poquito el mapa Pero tal, joder Fue hace cinco días No me acuerdo ya de nada Una vez Nos metimos diez minutos Vale, vamos a ver Qué ocurre si no pillo el personaje Vale, exactamente Si no pillo ningún personaje Se me queda el que había jugado anteriormente O eso creo Vale, no estoy todo seguro Pero diría que es así Venga, vamos al lío Vale, podemos ir Yo creo que un poco ya A meter Eh... Caña, ¿no? Creo que Vite Tenía ahora el personaje O eso creo Vamos a pillarlo nosotros Va a pegar un pequeño No ruseo Pero sí que vamos a ir Mucho más agresivo, ¿vale? Ya que hoy está muy bien Da igual Pero vamos a darle un poco Un poco de condola ¿Cómo vamos de ping? Vale, vamos bien Tengo que tener muy en cuenta eso Porque el ping va subiendo Y va bajando Según le da la gana Vamos a ver un poquito el mapa ¿Vale? Vale, esta parte más o menos Ya la conocemos ¿Vale? Perdón, está Obviamente estamos en la Presenta que no sepa Y por si no lo sabe Al llamarse La partida de Nathaven Estamos en la... Estamos en Una... Un apartado Que es de Nathaven ¿Vale? Estamos en un... ¿Cómo decirlo, tío? En un edificio Propiedad de Nathaven ¿Vale? El fuego, amigos Se ha activado ¡Oh, qué pena! Quiere matar a alguien Era broma ¿Me va a quedar allí para algo? No, vale Ah, hostia El spawn ¿Qué se puede hacer aquí? El spawn ¿Qué se puede hacer? Tiene una cámara Vale, una cámara aquí Vamos a meter un poquito de caña Están abajo de todo, ¿verdad? Vale, vámonos Necesitarías saber Dónde están las cañas Se ven rojas Porque yo he puesto Que se ven rojas ¿Vale? Todo el dispositivo enemigo Vale ¿Dónde están? ¿Qué es eso? Oye, creo que estaba Y el operador, ¿eh? Ese era nuevo Míralo, ese es Ese es Vale ¡Corre, corre! ¡Que voy! ¡Corre! ¡Epa! A ver, me podría haber dejado matar También te digo, ¿eh? De hecho, podría haberlo hecho Podría haberme dejado matar Para el contenido de ellos Pues claro Que ellos no saben Que yo soy alguien Bueno, sí que lo saben realmente Por el operador Por ella Vale ¡Eh! Esta se la sude, ¿eh? Oye, no juegues con Blasel Que es un operador ¿Qué tal? Madre mía Vaya mazanza, tío Es que si me sabe ¿Qué pasa, gente? Como le da muchísimo asco A bikini Blackfear, tío Y aún así la gente Se le apela, tío ¿Por aquí? Sí Vale ¿Y está aquí? Se ha enfadado Se ha enfadado Lo ha matado Como estaba escribiendo, tío Qué pena Vaya, vaya Guantas le pega al pobre Vale Cogete si querés IQ Pablo Que es un buen contente ya Sí, que no cogeríamos más Blackfear Que utilicemos personajes Que sean propicios Para jugar con ella ¿Por qué no ha dicho Cuando han entrado Todo el rato ruseando O cuando han muerto La primera vez Porque han entrado ruseando O porque lo único que hacen Es rusear por una trampilla Chicos, es que nada más Que se quejan de nosotros Qué locura Coño, estoy aquí defendiendo al chaval Hombre Si hay que coger Blackfear Pues deja que lo coja, hombre Eh, que me ha pillado una Twitch Bueno, ahora podemos cambiar y tal Lo he dicho Como Pablo y yo Joder Desde aquí No sé si Pablo Pablo no ve mi vídeo Yo sé que me veo muchas veces los suyos Ella no, la verdad Sí, sí Tacha va estupendo Me mola mucho Vale La relación que tenemos Pablo y yo Porque, joder Tenemos muy buena sinergia, gente O sea Él sabe lo que yo quiero Porque él también graba como yo Entonces sabe que tal Entonces Igual que yo Vale, digo Vale Voy a decirle a Pablo Que juegue con Aiko Porque es que es un buen personaje Para juntar a él justamente Vale Otro pelador A ver, gente Voy a hacer una cosita Voy a morir en esta ronda Vale Obviamente voy a hacer un poco más Eh, vamos a jugar Fuceno Un Jackal Vamos a ver un Jackal Vale, es que realmente El mejor Más eso es este No es Okavi Vale, vamos a coger una Okavi Soy tremendamente horrible Con este operador Bueno, vamos a dejarnos matar Por el Por el pulse Vale Y por eso Vale, así que Que queda aquí constancia Todo ello Amigos Todo por el contenido Oye, para eso estamos aquí Vale, no para hacernos aquí Rache de bajas Uy Una Pentacle No, amigo, no Vale ¿Dónde lo que es? Están aquí ya Están aquí Ah, no, no, aquí Vale, es justamente arriba Pensaba que era aquí Pues no, vamos para arriba Siempre sufre aquí Tío, está nuevo por el mapa, eh Uf, que me parece Precioso O sea, además me recuerda Muchísimo a Avatar Es Pandora Es Pandora Estamos en Pandora Mira guapo Qué guapo, tío Uf, que pena tú Pues pensaba que esto era otra zona Pero no, no Bueno, pues se le tengo a mente Uy, uy, lo mata Querría haber muerto Quería haber muerto por Mira El pulse Ahí está Quería haber muerto gente Por el Por un C4 y tal Pero bueno Vamos a entrar ahí un poquito Pero no, no Están por ahí Están por ahí ¿Dónde está Pablo? Vamos a ver a Pablo Este es el paulete Vamos paulete ¡Acaba con él! ¿Qué tienes? No tienes Acaba con él Dale Bueno Otra meta ¿Vale? El pulse Hostia, estoy todo pegado ¿Sabes? Oh, yo pensaba que era el pulse Vamos, vamos, vamos Me meto todo bastante reñido Bastante... Es que he librado Vamos a cambiar los colores ¿Vale? Que en lugar de ser rojo Que de hecho rojo Bueno, claro Es que siempre soy yo azul ¿No? Tómale Tómale Pulse contra IQ Counter versus counter Un minuto en el mercado Un minuto en el mercado Un minuto en el mercado Un pequeño flica En la puerta ¿Qué ocurrirá en esta emocionante batalla? Está en juego la copa Pistón Lo viene con él Acaba de verlo Oye, ¿cuál ratón? 20 segundos en el marcador Tiene 12, 4, 20 Iro Uy, de milagro Uy, que pena Y se lleva esta gran victoria Para la copa Pistón Muy bien Muy bien Muy bien Eh, ha estado detenido Me gusta, me gusta Nice, nice Good job Muy bien, amigo Muy bien Vale, vamos a ver ¿Qué operador cogemos, gente? Oye, vamos a ir por aquí Nunca vamos a ir por el helipuerto Vamos a ver el hot spray Hot spray Vamos a ir con Con una knock Aunque Bueno, vamos a ver con una knock ¿Vale? Que yo igualmente me hace counter Porque al momento que yo activo la habilidad Ella ve todo electrónico Parece que no, gente Eh, porque aún no lo habéis probado No habéis visto el 100% de este operador O sea, del operador de Solis O Solis, como queréis llamarlo Como coño se llame, la verdad Pero es un operador Creo que bastante bueno, eh Ahora, ¿va a ser un cambio de metas? Pues, no lo sé Pero va a ser un romer guapo, guapo O al menos eso creo De momento ¿Vale? Lo he dicho Con haber visto todo sobre el papel Con un par de partidas En este caso, una lista de partidas hechas Y gameplay que nos han mostrado Creo que va a ser muy bueno Justamente para hacer conter a muchos Eso sí Esto no se va a acabar Así que lo que voy a hacer Va a ser Vamos a acabar esta última ronda Vale Ya que esta última ronda Como vamos a ver Estamos Aquí esta va a ser La última ronda de ataque Vale, gente Para nosotros O para el vídeo Quien gane esta ronda Ganará el campeonato de la Copa Pistón ¿Vale? Así que Vamos al lío Quien gane esto Gana todo Sí, sí Vale, perdón En el equipo estamos con dos cuales Segundad y polotas y gamers ¿Vale? O sea, no he comentado nada De los que estamos en el nuestro Porque no hay mucho tiempo que perder Vale Están aquí abajo, ¿verdad? Sí Uy, está aquí Está aquí delante Está aquí delante, amigo Se la escucha Hostia, me cago en tu padre No me voy a creer No me voy a creer Estaba ahí haciendo el perro No ¿Quién ha sido ese perro? Spoiler Era bikini Haciendo la cerdada Vaya Por Dios Vaya Vaya La doble vara de medir No hagas eso Pero lo hago yo Eh ¿Cómo no iba a ser bikini? Madre del señor Qué puerco es a veces, eh Así somos capaces de verlo mucho mejor Aquí, de hecho Hacer una captura en cuanto se asome Está cogiendo un pixel Es un puerco de cuidado, eh Te digo Vamos a ver a Pablo A ver a Pablo con el este Vale Siempre hace igual ¿Os acordáis que he dicho antes El tema de que hay normas Para que sea todo mucho más agradable Para creadores y tal Vale, pues bikini siempre se salta Le sale de los cojones todo Se va a coger un pequeño pixel Está arriba Pablo, te acaba con ellos Toma Uy, va Pues yo diría que sube su cabeza, eh Fíjate Pero bueno, como van los servidores hoy en día No me empieza a dañar nada Vale Pues vamos a hacer una cosita Uf, mamá Como vamos a hacer Eh, 33 minutos de partida Buena partida, también te digo Madre mía Buena duración No me lo esperaba, también te digo De hecho, en su momento Se le echó la bronca a alguien Por justamente Hacer agujeritos y píxeles A través de A través de paredes O puertas La verdad Luego esa gente no fue invitada más aquí Ya está Pero bueno, por mí perfecto Bueno, amigos Bueno, alguna vez De hecho me acuerdo Bueno, mira Gente Para que hayáis visto El TikTok y el short Este de Eh, Caramelo Versus Rebol Robby Versus Bikini Versus Kokunu Para Justamente en esa partida En ese clip Justamente Bikini En la ronda anterior Me había hecho una cerdada Y he dicho, tío Y me cabría que te cagas Pero eso juega así en serio Si no, no hubiera jugado serio Pero últimamente Era también de este palo Opa Oh, casi Vamos, paulete Gana esto Por España No está What the fuck Pues yo pensé que estaba ahí Vamos a hacer la última ronda ¿Vale? A ver si veo dónde estaba esa posición Ya despido Está al lado Tiene al lado Tío Qué buena Qué buena Qué buena En verdad Ahí está Recarga todo Amigo Recarga todo El palo No pasa nada Ha sido muy buena Ha sido muy, muy buena Muy, muy buena Vale, gente Vamos a hacer una última Voy a coger ahora Sí que sea operador Montaje Ahí vamos a otro Vale, tenemos la P90 Ya con esto Fiquitamos Vale, vamos a jugar Una última vez Y ya está SMG Una amarillita La tope Vale, ya está Gran impacto O la cámara que tenía Vale Podemos jugar bastante agresivo De hecho me voy a jugar con Pablo Pablo no lo va a saber Melo, quiero jugar contigo Habéis visto, ¿verdad? Perfecto Habéis dado cuenta La sinergia que hemos dicho antes Justamente Pues está Exactamente Digo Voy a jugar con Pablo Digo, de hecho Pablo va a jugar conmigo Pumba Claro Vámonos por la esfera Si querés, Pablo Te sigo ya a ti, ¿vale? Tú tienes más alcance O sea, bueno No tengo más alcance Pero tú Personas Yo veo Almas Vale Voy mirando ese drone o algo Vale Puedo correr con la habilidad puesta Perfecto Vale El drone aquí Vale Vale Ese drone Listo Hemos roto solamente uno Bueno Como veis A más tiempo de este tipo Más tiempo tarda luego En hacer el culto, ¿vale? Vale 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 Voy contigo Párate Voy contigo Si ves algo Me avisas, tío Vale Conmigo Yo Conmigo Conmigo Oh Vale Tenemos que bajar Tengo 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 Están todas ahí fuera ¿Me puedo mirar de aquí o algo? A ver Vale Uy, qué buen sitio aquí, ¿no? Marcar, marcar Dejaba este Vale Fuera uno ¿Quién era? Vale Y aparte pidió llevarse a Axe ¿Una arriba? O sea, marcamos a los compis Está muerto Vale, bien Buena La pena Vente encima Es que te hace de rama Tiene Un ping Bueno, un ping Voy a chifarle Oh Y le quería matar de cadera Vete, mierda A ver No es mierda de cadera Lo vamos a superar Oh, qué pena Vale, gente Pasad así que si nos despedimos ¿Vale? Última redonda que habíamos Dicho por aquí Pero de hecho Se puede hacer buenos combos Con pulso justamente Vale, gente Ahora sí que si nos despedimos ¿Vale? Lo dicho Creo que son 25 partidas Y pues va a ser demasiado Amigos Un placer en el próximo siguiente videíto Con más y mejor final Pues eso ¿Vale? Un saludo para todos ellos Un saludo para Palvete, Notqually Segundady Gamer Spray Rasgo, Coconuzbra Robi, Bikini Body Y Evite Así que un saludo para todos ellos Nos vemos mañana con más y mejor Aunque he dicho En el día de hoy Vamos a tener muchos vídeos Adiós Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo